Se la considera un remedio milagroso para curar el cáncer de pulmón. Los científicos de La Habana describen la revolucionaria técnica de inmunología activa de la proteína EGF, que estimula el crecimiento celular. Muestras de EGF anormalmente desarrollada en cánceres de pulmón se mezclan con agentes estimulantes del sistema inmunológico, lo que ayuda a este a detectar y atacar las proteínas activas en el cáncer. Se es un arma más en la lucha contra el cáncer y se combina con otras armas terapéuticas como puede ser la quimioterapia. El tratamiento administrado mediante inyecciones mensuales en este centro cubano de investigaciones desde 2011 ya está autorizado en Bosnia, Paraguay, Perú, Malasia y Sri Lanka. Cerca de 5.000 pacientes reciben el tratamiento a escala mundial. El Instituto Oncológico de Roswell Park en Búfalo, Estados Unidos, inició la colaboración con los colegas cubanos en 2015. Los primeros resultados clínicos son muy prometedores porque combina el CIMAVAX con la inmunoterapia más moderna. Ya estamos listos no solo para la fase final de evaluación, sino para la potencial comercialización en Estados Unidos. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Los científicos señalan que los primeros resultados con 30 pacientes estadounidenses son muy alentadores pero que será necesario reproducirlos con un grupo de muestra más amplio.